¡Ajá! Cada noche contaré mi historia Cada noche canto una canción Cada noche te diré que siento Siento mucho no tener tu amor ¡Ajá! ¡Te quiero más! ¡Ajá! ¡No te alejes ya! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Te ves tan bien! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Te me imagines! ¡Ajá! 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 Cada noche contaré mi historia Cada noche canto una canción Cada noche te diré que siento Siento mucho no tener tu amor Te quiero más, no te alejes ya Te ves tan bien, como imaginé Oh, 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 oh